y vamos con lo de siempre 04 y el archivo de estilo estilo 04 eso es lo primero cambio aquí un poquito pongo estilo 04 y luego puedo describir los estilos de alguna manera resumiendo un poco la lista esta le voy a quitar la clase porque ya la clase no me hace falta por lo menos en este ejemplo el ul le vamos a poner list style estilo de lista puedo poner dos cosas a la vez tengo que ponerla por separado y el ancho 300 por poner algo y luego el margen pues 10,000 0,000 0 píxeles 0 píxeles vale a ver lo que sale ping inside y circle en la lista no ordenada vale la lista ordenada tiene puntito esto está mal pone en order en list y aquí también tiene que ser ul y ahora si sale ok muy bien otra cosa se llama esto es para ver que los estilos se pueden aplicar con dos propiedades a la vez por dentro y círculo no separado como lo hemos hecho antes ok ok no